Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal Bueno, me van a disculpar las luces porque todavía no tengo mis luces, las estoy volviendo recién Así que estoy súper feliz porque también pude arreglar mi computadora y ya estamos de vuelta en el canal Y ¿qué les iba a decir? Estoy súper emocionada Y en el día de hoy vamos a probar dos productos que compré en Once y que son de la marca Pink21 Como sabrán, esta marca está aprobada por Artmat Esta paleta que está súper divina, que es la de colores Ya la vieron por todos lados porque es el boom de esta paleta y obviamente corría a comprarla Pero la quería probar yo y les hice este look que ahora se los voy a estar dejando Y también vamos a probar el delineador de Pink21 Que también es muy famoso porque tiene formita de gatito Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a ver cómo funcionan las sombras y también el delineador? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, empezamos hablando sobre la paleta de sombras, que es así Este cartón, es súper linda y tiene unos colores bellísimos De los cuales 5 son mate, que vendrían el naranja, el fucsia, el bordón medio rosa, el amarillo y el turquesa Después este, este y este son shimmer, o sea, son metalizadas Y este de acá tiene esa penita satinada, tiene un poquitito de brillo Pero muy poquitito casi ni se ve Sí son polvosas, pero no extremadamente polvosas, son repigmentadas y bueno, las voy a dejar para que vean los swatches, así más o menos se dan cuenta de cuánto estoy hablando en tema pigmentación ¡Suscríbete al canal! Bueno, me gustó demasiado, se difumina súper bien Lo que sí, bueno, no es una paleta para todos los días, es una paleta más partístico Pero también hay de estas, en tonos neutros, que está muy buena también Pondé en abajo si quieren que la pruebe y la busco La compro, no me obliguen a comprar porque la voy a tener que comprar No, la compro y la probamos Si quieren ustedes, no hay drama Bueno, el delineador, ¿qué me pasó con el delineador? Me pareció muy gruesa la punta O sea, la punta no, pero el trazo es muy grueso Es muy grueso para mi gusto Últimamente vengo usando el de abono y me parece que el de abono es más finito y más fácil de manejar Este tiene el palito muy duro, pero también me gustó, es cuestión de agarrarle la mano Es muy pigmentado y vamos a ver cuánto dura No sé, les dejo en la cajita de más información cuánto me duró aproximadamente El de abono últimamente mucho no me está durando Pero porque ya lo tengo hace bastante tiempo Y ya medio como que se me está acabando la pigmentación Hasta acá el videíto de hoy ¿Quieren saber qué labial tengo puesto? Me puse el labial Este bálsamo Me puse este bálsamo labial Que es de todo moda ¿Qué si les gusta? Es el tono que tengo puesto, obviamente, ¿no? Les gusta, tengo un sorteo activo en Instagram Donde estoy sorteando este labial O sea, este no, uno igual a este Y otro de la misma onda, que son mate Pero en un color más fuerte Y tengo un sorteito bastante interesante Así que si quieren ir al sorteo les dejo en la cajita de más información mi Instagram De paso síganme por allá Y nada, chicos Estoy súper emocionada de volver Así que hay que aprovechar Y no sé Díganme abajo qué videos quieren ver en el canal Y nada Nos vemos en el siguiente video Disculpen si hay algunos gritos Es que hay un cumpleaños acá al lado Y se escuchan todos los gritos por acá Así que, bueno Nos vemos en el siguiente video Les mando un súper beso enorme Y nos estamos viendo Chao Chau Chau Chau